El sol, piroteña presente, piroteña eventos, acá, sector Radio La Bruja, bienvenidos turquellas, así los esperamos, trasnochados, trabajados, pero siempre esperados, los turus, bienvenidos, trabajaditos, ahí están las cholitas, vamos los churros, Gabriel, así va la Gabriel, la rompe con todo Gabriel, eso, eso, Fabi Turrera, bienvenida, churuquella, se viene, se viene con todo, se vienen con todos los churros, hemos esperado toda la noche, y Hernando Siles los recibe, se viene el espectáculo de primer nivel, Fabi Turrera, bienvenida, Pau, Pau, qué bonito verte, ahí están las chicas, Paulito al tirado, figura, ahí está, los churros, 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 churros Haciendo su entrada para la avenida Hernando Aciles Radio La Bruja les da la bienvenida Solo nos quedamos por ellas Solo por ellas Lo mejor de la entrada se quedó para verlas Gracias a La Bruja Eso chicas ¡Pollorita, pollorita, pollorita! ¡Churiquellas! Bienvenidas, Churiquellas ¡Qué bonitos están! ¡Baile bonito! ¡Baile bonito! ¡Bienvenida! Se viene lo mejor de la entrada a la Bruja de Guadalupe ¡Las churitas más bonitas! Eso chicas El oso no se entiende Bailaba hace 20 años Ni siquiera había banda Pero bailaba Ahora lo capturan Con Pokémon 26 años De churiquellas Un abrazo grande ¿Dónde están los juegos? ¡Juegos! ¡Juegos! Y no se duerman Y no se duermen Aquí están los juegos Acá los esperamos toda la noche A Churuitas Las Churuitas ¡Dale, Paulita! Te llenó algo algo allá Paulita Las Churuitas Las Churuitas ¡Vamos Churuitas! 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 ¡Bravo! ¡Vamos, Mario! ¡Saludos para Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Buenos días! ¡Vamos, Mario! ¡Gracias! 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 La mejor banda de súper de presentes ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos chicas, vamos chicas. Yo te aviso, yo te aviso. Vamos a esperar al bloque. La bruja se ha quedado toda la noche para esperar a los churros, churitos. Ahí están las chicas. Para respirar. Las chicas bailando. Majo, bienvenida. La bruja te saluda. Sandrita, bienvenida también. Noelia, su nieta, un abrazo grande aparte de toda la bruja. Stephanie, bienvenida. ¡Campo, sampo, sampo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!